Queridos hermanos y hermanas, Jesús en el pasaje del Evangelio de Juan que escucharemos el domingo 25 de abril nos revela que Él es el buen pastor quien está dispuesto a morir para dar a sus obvijas su vida divina de hecho la palabra de Dios se hace hombre para deslumbrar nuestros ojos con la bellera de una vida humana vivida a la manera de Dios Jesús nos llama a seguirlo a juguiendo y haciendo nuestro su estilo de vida eso es hacer que la vida estalle con el poder más grande de su amor Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora Chao y que Dios les bendiga siempre